Oye Ana, Ruiz, Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. Cada vez que veo estas viviendas de Vivantis me gustan más. Todo lo que nos comentas, martes tras martes, yo creo que estás convenciendo ya prácticamente a todo el mundo, sobre todo a mirar más a la hora de ir a comprar una vivienda porque no nos damos cuenta que es la inversión más importante de nuestra vida. Sí, en efecto, realmente la compra de una vivienda es una de las inversiones más importantes de nuestra vida, no solo por el aspecto económico, sino por el tipo de producto que es. Es nuestra vivienda y en ella vamos a vivir la mayoría de las experiencias más importantes de nuestra vida. Por eso es una decisión que tiene que ser tomada en serio y muy meditada. En los programas anteriores hemos estado viendo las características que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir una vivienda porque si tenemos estos conocimientos, cuando vayamos a comprar una vivienda sabremos determinar si es un buen producto y siempre, lógicamente, a buen precio. Tenemos que tener en cuenta que comprar bien no es comprar barato, sino que sea proporcional el precio que pagamos con el valor y con la calidad que nos aporta. ¿Y eso cómo se puede ver hoy, Ana? Pues en un principio lo que tendremos que determinar a la hora de, si estamos buscando una vivienda, sería estudiar nuestras necesidades. ¿Qué tipo de vivienda necesitamos a día de hoy? Y creo que también es importante un aspecto que es el precio y yo aconsejaría a los que nos están viendo que vayan a su banco o a su caja vital y que hagan una simulación de hipoteca porque así ven qué valor de vivienda pueden pagar y tienen todos los datos a la hora de poder elegir. Y a partir de entonces sería cuestión de ir a buscar un buen producto a un buen precio y que siempre sea proporcional la calidad con el producto, con el precio que pagamos. Calidad, precio y el valor. Exactamente. Nos estás diciendo tres claves, yo creo, importantes, ¿no? Y una simulación hipotecaria por la que dependerá todo, claro, porque si estamos pensando en un tipo de vivienda al que finalmente no podemos acceder, es como que estamos perdiendo el tiempo. Sí, yo creo que es interesante. Es interesante tener todos los datos. Lo mismo que tenemos que saber qué necesidades tenemos, qué vivienda se ajusta a esas necesidades, esas pautas de las que hemos ido hablando para saber cuándo una vivienda es un buen producto, lógicamente también tenemos que tener el dato del precio y saber ese precio, cuánto nos va a suponer al mes. Un buen producto a buen precio, eso es posible siempre en Vivantis. Pero vamos a recordar cuál es el concepto Vivantis, que ya son muchos los que son fieles seguidores de él. Varios aspectos a tener en cuenta. Nos acordamos sobre todo del aprovechamiento de las viviendas. Hay que aprovechar todos los metros cuadrados, que tenga la vivienda, la luz, ¿qué más, Ollana? Eso es. Si estamos hablando de que hay que buscar un buen producto a un buen precio, tenemos que tener unas pautas, unos principios básicos que deben cumplir las viviendas, que es lo que hemos estado hablando en los programas anteriores. Como bien decías, uno era el aprovechamiento del espacio y la buena distribución, es decir, que todos los metros cuadrados sean útiles, que no tengamos espacios muertos, que no aprovechemos. Otro sería gran capacidad de amueblamiento y almacenaje. Tenemos que tener paredes libres para poder amueblar y espacio en una vivienda para poder guardar ropa en seres, o sea, que tiene que haber armarios roperos y amueblamiento en la cocina, por ejemplo. Otro punto importante sería la luz natural y el soleamiento, porque esto hablábamos el otro día, que nos aporta amplitud y además un ahorro energético. Por otro lado, es importante también la orientación, que tenga en doble orientación, que nos supone que en invierno podemos ventilar la casa rápidamente y en verano tendríamos refrigeración natural. ¿Qué más? Pues la eficiencia acústica, por ejemplo. En lo que nos vamos a centrar hoy, que yo creo que no hemos tratado en otros espacios, o quizás un poco así de refilón, algo que no se ha tenido en cuenta en muchas viviendas, porque conocemos más de un caso en el que, por ejemplo, una vivienda, está el salón que pega con el dormitorio del vecino y ahí vienen muchos problemas, ¿no? Me imagino que en Vivantes esto se evitará, se tiene en cuenta, ¿no? Claro, si estamos hablando que construimos las viviendas pensando en las personas que van a vivir en ellas, que tienen que satisfacer sus necesidades, que el hogar tiene que ser un refugio, un hecho importante es la eficiencia acústica. Nosotros, a la hora de diseñar una vivienda, tanto las escaleras como los ascensores nunca lindan con ninguna estancia de la vivienda y mucho menos con los dormitorios. Creo que, mira, por ejemplo, aquí estamos viendo edificio Nobel, esta sería la fachada trasera y esos módulos de vidrio serían las escaleras y a continuación estaría el ascensor. Como vemos, sobresalen de la fachada para que efectivamente no linden con ninguna estancia de la vivienda. Otro hecho importante serían los tabiques medianeros, que serían un tabique más grueso, con cámara de aire y aislamiento, que separe una vivienda de otra. Ahora, es un tabique grueso, que aquí lo estamos viendo, o sea, si nos fijamos en el tabique de alrededor de la planta, vemos que es mucho más grueso que el interior. El interior sería un ladrillo normal y el que separa una vivienda con otra sería este tabique que llamamos medianero, con lo cual tenemos todavía más aislamiento acústico con respecto al vecino. Para que no nos moleste ningún tipo de ruido. Claro, y no molestar. Y no molestar, también es cierto, que estamos hablando del vecino, pero nosotros también podemos molestar. Claro que sí. Otro aspecto importante sería lo que tú comentabas, y sería agrupar las estancias del mismo uso. Es decir, que cuando tenemos, creo que vamos a ver a continuación, aquí está, cuando tenemos el salón, vamos haciendo la vivienda en espejo para que linde con el salón, la cocina con la cocina, el comedor con el comedor, los dormitorios con los dormitorios. Esto es muy importante, porque al final, los ruidos que se hacen en estancias, como pueden ser los dormitorios, más o menos tienen la misma frecuencia de ondas, tienen el mismo impacto. Cosa que no ocurre, por ejemplo, con un salón y un dormitorio. El ruido de la televisión se va a oír mucho más que, bueno, que puedes oír durmiendo al vecino. Entonces, así aseguramos que si tú estás viendo la televisión, no vas a escuchar la televisión del vecino, y que si estás durmiendo, con ese tabique tan grueso, si tienes al lado el dormitorio del vecino, pues es muy difícil que lo escuches. Y luego, bueno, hay otros detalles también, como por ejemplo, aislar las bajantes de evacuación. ¿Cuántas veces hemos oído que se oye tirar de la cisterna al vecino? O cosas similares. Bueno, pues al aislar las bajantes de evacuación, conseguimos también tener una eficiencia acústica. Está pensado todo. Siempre decimos lo mismo, que todo es posible para, sobre todo, conseguir esa calidad de vida fundamental, siendo nuestro hogar. También tenemos que hablar de la ubicación. En Vivantis veo que también tenéis muy en cuenta esto, porque el otro día paseando, te diré, por los nuevos barrios, por Zabalgana, por Salburua, me di cuenta que estáis en los puntos más estratégicos, en estos futuros y próximos proyectos. Claro, realmente todo el proyecto nace con la búsqueda de la parcela. Al buscar una parcela hay que tener también aspectos a tener en cuenta. Por ejemplo, Edificio Nobel es una parcela que se encuentra en una zona que está totalmente urbanizada, que la mayoría de los edificios que hay alrededor están consolidados, que cuenta con numerosos servicios, tiene un supermercado al lado, tiene una gasolinera, transporte público. Eso es importante para mejorar también la vida, porque si tienes que irte hasta muy lejos para ir a hacer la compra, pues tampoco es realmente eficaz. Otro aspecto importante es que, por ejemplo, esta parcela nos permitía hacer viviendas doble orientación este-oeste, que eso cuando vamos a ver esas futuras promociones, tenemos en cuenta la orientación que pueden tener nuestras viviendas. En el caso de Edificio Nobel es importante que también se encuentra situada, como tú decías, en un punto estratégico, es justo la paralela a la principal de Salburua, con lo cual está muy bien comunicada con las vías que comunican esta zona con el resto de la ciudad. Pensando en el futuro, estoy viendo, ¿no? Sí, o sea, realmente todo esto influye para que el producto final sea ese buen producto del que hablábamos, y bueno, yo creo que también a buen precio. A buen precio. Siempre es la pregunta final y la que más preocupa a todos aquellos que quieren adquirir su vivienda. Bueno, pues ya lo hemos comentado otras veces, estas viviendas, con este sello Vivantis, con estas características que mejoran nuestra vida, que nos aportan calidad, que hacen que nuestra vivienda sea un refugio, pues rondan entre los 200.000 euros a los 218.000, garaje trasero incluido. O sea que yo sí que creo que cumplen eso que hablábamos, de necesidad, producto, precio, calidad. Todo es posible, en Vivantis, esta empresa dedicada, como bien saben, a la promoción inmobiliaria residencial, con viviendas de vanguardia, funcionales y sobre todo muy bellas, que nos tienen a todos enamorados. Ollana, muchísimas gracias. Gracias a vosotros.